Sentado en un moche delantero Distanciando una botella De mi favorita cerveza Antes que me vaya Con mi amor Perilu A mi me encanta la corona Y ella se me llama a mi Ella me hace tan feliz Cuando me siento muy triste A mi me encanta la corona Es muy fina para mi Directamente de la botella Con sal y limón Jugando y poniéndome yo borracho En mi favorito va Divirtiéndome con todos Mis amigos que están locos Bebiendo una botella De cerveza mexicana Un deseo que esta noche Nunca se acabará A mi me encanta la corona Y ella se me llama a mi Ella me hace tan feliz Cuando me siento muy triste A mi me encanta la corona Es muy fina para mi Es muy fina para mi Directamente de la botella Con sal y limón Con sal y limón Y quiero yo Que me traigan otra botella De mi favorita cerveza Azul de la frontera Con mi amor Perilu A mi me encanta la corona Y ella se me llama a mi Y ella se me llama a mi Y ella me hace tan feliz Cuando me siento muy triste A mi me encanta la corona Es muy fina para mi Directamente de la botella Con sal y limón Directamente de la botella Con sal y limón Directamente de la botella Y fría cada vez